Ahora, para convertir de decimal a binario, cada vez que necesitemos de estos números, debajo ubicamos el 1, caso contrario, el 0. Miren, para obtener el 0 no necesitamos de ninguno de estos números, entonces 0, 0, 0. Por acá tenemos el número 1, necesitamos del 1, así que debajo el 1 y el resto 0, 0. ¿Qué sucede con el 2? Ya tenemos acá el 2, debajo el número 1 y el resto 0. Excelente. Y para el 3 nos damos cuenta que acá no tenemos el 3, pero podemos sumar. 2 más 1, 3. Entonces, debajo del 2, 1. Debajo del 1, 1. Y acá el 0. El 4 sí lo tenemos, simplemente debajo ubicamos el número 1 y el resto 0 y 0. Pero el número 5 no lo tenemos y lo podemos obtener sumando 4 más 1, ¿sí o no? Entonces, debajo del 4, 1. Debajo del 1, 1. ¿Y qué sucede debajo del 2? Pues 0. Necesitamos el 6. Sumamos 4 más 2, así que 1, 1 y acá 0. Y como siempre, hay que practicar. Aquí les dejo la tarea. Escriban en binario el número 7. Dejen la respuesta en los comentarios. Amor y paz.